Y precisamente porque somos gobiernos sabemos cuáles son nuestras atribuciones y le voy a decir cuáles deberían ser las bases para establecer los presupuestos y lo dice la Constitución. Artículo 31.2 de la Constitución El gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos. Artículo 40 de la Constitución Los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para una distribución de la renta regional más equitativa. Artículo 16, apartado décimo de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas. Señor Montoro, las inversiones que efectúe directamente el Estado se inspirarán en el principio de solidaridad. Y ustedes precisamente lo que han roto es el principio de solidaridad. Porque aun sabiendo que el país valenciano tiene una renta per cápita, un 11% inferior, aun sabiendo que somos los últimos en financiación autonómica, ustedes nos castigan con la menor inversión pública del Estado. Pero no es un problema exclusivamente nuestro. También le ocurre lo mismo a Andalucía y a Baleares. Entonces, señor Montoro, cuando se rompe la solidaridad, lo que se hace es abrir el camino a la política de amiguetes y al mercadeo de derechos. Y esto es lo que hacen ustedes. Y esto mismo, mercadear con el pan de la gente y el futuro de la gente, es lo que la consecuencia de todo esto es una cosa que les preocupa muchísimo. Es que ustedes lo que están haciendo es romper España. Porque España se rompe por los presupuestos generales del Estado. En un país serio y justo, la acción de los poderes públicos iría encaminada a reducir las diferencias entre regiones y también entre clases. Esa es la definición de un buen gobierno. Y, señor Montoro, un buen gobierno gestiona y actúa políticamente, vote lo que vote la gente y venga de donde venga. Eso es lo que hacemos en Valencia. Por eso decimos que aprendan de lo que es un buen gobierno como el nuestro. Y termino, señor Montoro. Le pedimos que rectifiquen estos presupuestos durante la tramitación parlamentaria. Porque si se aprueban conforme están, igual terminan en el constitucional. Y termino. Aplaudo lo que ha hecho el Partido Popular y la Diputación de Valencia votando en contra de estos presupuestos. No les tutele más y déjenlos ser libres. Gracias. Hay grupos políticos que si no lloran, no maman. Válgame Dios, si yo he venido a esta Cámara a llorar, pues nada. Yo le presto un paquete de clines cada vez que intervengan en la tribuna o en su asiento. Gracias. 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 Gracias.